El interno de la línea 123 que pertenece a la SEMTUR fue abordado anoche cerca de las 22 por un grupo de 7 delincuentes, uno de ellos armados y con el firme propósito de sacarle todas las pertenencias tanto al chofer como a los pasajeros. Anoche aproximadamente a las 22.14 suben 7 menores al interno 174 de la línea 123 por calle Rivarola y Colombres. Se suben, uno saca un arma, encañona a uno de los pasajeros, que eran pocos porque recién salía de punta de línea el colectivo, unos 4 o 5 pasajeros, encañona a uno y los otros se dedican a robar rápidamente lo que pueden, se bajan y salen corriendo. ¿Hubo una persona que se ha resultado damnificada en cuanto a lesiones y ese tipo de situaciones? No, 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 lesionado no, fue un robo así muy rápido, lo único bueno, el tema de desgrimir un arma de fuego fue lo que paralizó a casi todos y bueno, no pasó nada, no hubo ningún lesionado. ¿Novedades que hayan llegado de las autoridades policiales en cuanto a la posibilidad de capturar a algunos de los delincuentes? No, no, la verdad que no, eso no tuvimos novedades a pesar de que se hizo la denuncia rápidamente, pero bueno, no tuvimos novedades. Tampoco es una zona que hayamos tenido hechos similares hace mucho tiempo. ¿Es habitual que ocurran este tipo de episodios a bordo de las unidades? No, de este estilo no, o sea, que suban 7 personas a robarnos, la verdad que no, es la primera vez que nos pasa.